Cuando el tigre está en la cueva Dicen que tenis gallina, dicen que tenis gallina y yo tengo blanca nomás Tú tienes gira, gira, girita, peco eso largo y con la raya Tú tienes gira, gira, girita, peco eso largo y con la raya Tú tienes gira, gira, girita, peco eso largo y con la raya Muy bien te conozco Juan, muy bien te conozco Juan Y sé que tenis talento y también conocimiento de los que vienen y van Y también conocimiento de los que vienen y van A mí no me importa nada, a mí no me importa nada Que me caigan cuatro o cinco, porque yo donde me afinco hago la muerte parada Porque yo donde me afinco hago la muerte parada Que me caigan cuatro o cinco, porque yo donde me afinco hago la muerte parada Que me caigan cuatro o cinco, porque yo donde me afinco hago la muerte parada